Bienvenidos a este saludo de trono del Palacio de Navarra, donde comienza en este momento el acto de entrega de los Premios Consumópolis en su de la octava dimensión. Preside este acto el Consejo de Desarrollo de la Comunidad Empresarial y Medellín Lujo, junto a él se encuentra el director de salud de Consejo y Arbitraje, el Sartre de Dios. En la categoría del Filipe Segundo de la ESO ha resultado ganador el equipo LAC Artemis del Colegio Luis Antigón de Mutipa. Como reconocimiento al centro escolar, el Consejo de Desarrollo Económico Empresarial, Miguel Lujo, va a entregar el diploma orientativo al alumno Iván Villán Arbina. Seguidamente se reconoce el trabajo del equipo, entregándoles un teléfono identificativo y una tabla a Javier Antonio y el tabla Dacio, a profesor coordinador. Gracias. 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 Gracias.